El presidente de la Comisión Social del Consejo Regional, Manuel Rivera, entregó detalles del proyecto sobre habitabilidad rural. La iniciativa, según indicó, ya cuenta con la postulación de más de 60 familias a través del Ministerio de la Vivienda. Lo importante es que este proyecto se está trabajando conjuntamente con el Ceremi de Vía Nacional de Don Jorge Moreno, que ha dado todas las posibilidades de hacerlo en terrenos fiscales. Este es el sector Colonia Tres Puentes, en la cual este proyecto se diferencia con otros proyectos. Son terrenos más grandes, casas más grandes, pero tienen un huerto comunitario y a su vez tienen una feria comunitaria y también en ese mismo proyecto van casas tuteladas para adultos mayores. Es un proyecto que lo conoció la Comisión Social, la que ha presido hoy día, y creo que es muy hermoso el proyecto en el cual ustedes lo van a ver. Rivera agregó que hubo un trabajo de tres años para preparar el proyecto y reunir a la gente. Se trata de una oportunidad para las personas beneficiarias y para que comprueben que pueden tener mejor calidad de vida en el campo que en las ciudades. Gracias por ver el video.